Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato Volvemos un día más con el Mario Rabbit Kingdom Battle Y nada, después de pasarnos este puzzlecito Vamos a ver que nos encontramos A ver... Yo creo que va tocando ya llegar a la batallita final Para pasarnos el jueguecito Ah no, una batallita más primero Vamos a hacer un pequeño cambio Vamos a quitar a Peach Y creo que voy a poner a Rabbit Peach Y a Rabbit Luigi Que Rabbit Luigi es un crack Un crack, un auténtico crack Y nada, vamos a ver Vamos a ver que pasa aquí Que sucede aquí Derrótalos a todos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Me falta un quinto A ver, ¿dónde está? Uno, dos, tres, cuatro Ah sí, ahí está Ahí está, ahí lo tenemos No nos pongamos nerviosos A luchar Con Rabbit Me da a mí que voy a curar a estos dos Vale, perfecto Punto número dos Vamos a movernos Y vamos a darle golpecito a este Y nos vamos a venir Nos vamos a venir aquí Es que quiero matar a esos dos del fondo del tirón Y aquí les puede afectar bastante Vale Aquí Sí Sí Vamos allá Perfecto Punto número dos El cochecito Y se quedaría a tiro de piedra Voy a pasar con Mario Vamos a coger esta monedita Ya que me la regalan Voy a asegurarme Yo creo que acabo con los tres Fíjate tú Fíjate tú Que puedo llegar a acabar con Con los tres Y pude haber golpeado al grande primero Y no acabo con los tres Pero casi Si me activo esto Yo creo que le puedo Puedo acabar con esto Con dos al menos Sí, sí, sí Acabamos con dos del tirón Claro que sí Vale Punto siguiente Acabar con este Saltimbunky de aquí Y para acabar con el Saltimbunky de ahí Es que si le lanzo el cochecito a este Sí, acabamos con él Qué buena, qué buena, qué buena Chavales Acabamos con él de un simple ataque Estupendo Maravilloso Y nada más Vamos a golpearle con el movimiento Un aceleroncillo Y nos vamos a quedar aquí Y creo que no me queda nada más por Tener A ver a quién me ataca Bien, bien, bien Me aleja a Mario Es decir, va a ir a por Rabbit A por Rabbit Luigi Vale Crítico tinta Pero yo creo que Si le golpeo Y me vengo para aquí Ni tan mal Vampiro Me recupero un poco Voy a activar la super barrera Porque ya que la tengo Con Rabbit Peach Le matamos Y nos vamos a poner aquí Acabamos con el ariete Vaya, bastante sencilla esta, eh No me lo esperaba tan sencillo A punto de terminar Todo esto A ver Como Mario tiene un 50% Lo que voy a hacer Va a ser ponerlo aquí Activamos esto Tiene un 50% Así que Sé que con Rabbit Peach Le golpeo el 100% Vamos a ver si le golpeo Vale Le quitamos el escudo Y con Rabbit Peach Le podemos amasacrar un poquito Vamos a ponernos el escudo Por lo que pueda pasar Porque después Ya estaríamos cerca del jefe 155 Este no se va a poder mover Por la miel Me va a atacar a Mario Que no me compensa nada Y nada Ey, ¿qué ha sido eso? Le golpeamos Nos quedamos aquí Y hasta luego Lucas Vale No hemos sacrificado Mucha vida Más que Oh, me ha pasado un turno Qué rabia Esto es lo que os decía Derrotarlos a todos otra vez Como nos pasó en la última Mucho protector Veo por aquí Esto es un ayudante No Un Saltimbanky Saltimbanky Esto sí que es un ayudante Que no me gusta nada Otro ayudante más Que tampoco me gusta nada Vamos a darle a luchar Vamos a ver Vamos a ver Rabbit Recupérame A los tres Vale Cochecito Le doy Solo le doy a uno Pero le quito la protección del otro Voy a tratar de acabar con este De primeras Venga Le empujamos Oh, y no Rompió el Es que estos pegan Muy buenos Golpecitos Y en área Por eso no me gustaría A ver Este Le puedo golpear Y poner el vampiro Pero yo creo que me voy a volver Para atrás A ver Si con el bazooka Les alcanzo Puedo alcanzar Estos dos Si Les alcanzo Es que no sé Si activar la vista de héroe Por si se mueve El El ariete Pero bueno Está complicado esto Le golpeo Y creo que me voy a venir Tal que aquí Le activamos el vampirito Recuperamos Le quitamos protección A todos Y creo que es demasiado cerca Bueno No me lo creo Que mal Que mal Que haga el culé Ahora si que si Le he liado Vamos a darle Este se activa Me va a golpear Y no Mario ¿Donde estas? Mario 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 Más defraudado Lo que no está escrito Claro No le veía Si me pongo aquí En el siguiente movimiento Esto lo he jugado Muy muy mal Me parece a mi Crítico de miel No se va a mover Bueno 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 Que rabia Pues Turno del enemigo Y me van a acabar Con Rabbit Luigi Que era mi mejor Baza Y aún encima le da 50% de probabilidades Y este le tiene que dar Ahora 100% Claro Se mueve Crítico Rebota Y se queda al lado No Nah ¿Hm? Vale, hacemos esto y esto. Vamos a tratar de... No puedo volver a caerle encima a este, pero sí a este. Acabar con él. Y me voy a quedar aquí completamente desprotegido. Que rabe a lo de Rabbid Luigi. Lo he jugado fatal. Activamos el poder. Rabbid, confío en ti. ¡No falles! ¡No falles! Pues nada, con Mario tendré que atacar a... A otro. ¡Uh! Acabamos con él. Pues perfecto. Un ariete menos. Que nos da... Mucho por saco. Mario va a sufrir lo insufrible. Y me vuelve a quemar. ¡Y me quedo en medio de todos para que todos me den o qué! Vergonzoso. Dale, dale, dale. Déjamelo a 8. Claro que sí. No queda uno. Una granadita. Vale. Pues nada, chavales. Vamos a hacernos un poquito... Vamos a hacerle un poquito de daño a todos. Crítico empuje. Y no voy a... Yo creo que no me voy a mover. Puedo venirme aquí arriba. Pero no sé si me va a compensar, ¿eh? Realmente. Con tantos y tan lejos... No voy a venir aquí arriba, pero es que enseguida me van a quitar la protección. Porque esto realmente es como de cristal. Voy a pasarle primero el turno al enemigo. A ver con qué me deleitan. Buah. 50% y le tiene que dar. Al final sí que tenía que haberme movido para arriba. Bien. Uno que falla. Este es un 50%, pero si le doy le mato. Que no le doy. Este tampoco. Eso no me compensa. A ver, si me muevo... Golpea uno. Al menos golpea a un ayudante. Me quedo satisfecho. Y me voy a... No, a ver. Vamos a jugárnosla con este. Vale. Acabamos con él. Uno menos. Ayudante. Y me queda un turno para todo. Para recuperarme y para todo. Vale. Me voy a quedar aquí. Le golpeo al ayudante que se va a curar. Igual que al protector. Turno del enemigo que saltará, saltará y re que te saltará. Crítico me quema. Claro. Dejárselo fácil. Hasta luego. Protección. Y nada. Dos granaditas y hasta luego. Pues nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle un buen like. Y nada. Lo vemos en el siguiente vídeo. Ganando la batalla.